El Silencio Las sirenas de varias patrullas volando, acercándose al área Civiles heridos, sicarios tirados con varios impactos de bala De aquel que organizó la batalla sonriendo la escena abandona La cascuela de un carro, algo tulto, no sé gritos ahogados La figura de un líder y jefe contrario que va secuestrado Subir móvil, sin luz y sin fuerza y así pensando en la fuga Se sabe perdido, siente la impotencia, sabe bien que no tendrá ayuda En su mente da vuelta la idea de que aunque hable va a ser torturado Y una sola cosa, sacarle la sopa con métodos propios de aquella persona La tiene perdida, confiesa en seguida y ve que se les ha unido su vida Se retuerce, no siente sus manos, patea del dolor, puros huesos quebrados Y un fino metal de forma oriental, mira su reflejo en el filo Y el reporte por claves a un gran personaje y se mete el hilo Y objetivo cumplido Y aquí cero fallas mi compa Carlos Rosas Afirmativo compa Edgar Rodarte Pendientes Y una sola cosa, sacarle la sopa con métodos propios de aquella persona La tiene perdida, confiesa en seguida y ve que se mece en un hilo su vida Se retuerce, no siente sus manos, patea del dolor, puros huesos quebrados Un fino metal, cola de alacrán, mira su reflejo en el filo Y el reporte por claves a un gran personaje, se revienta el hilo Y objetivo cumplido ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina